¡Suscríbete al canal! 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 nuevo para Starler. O bueno, nada que me interese. Está paranormal y tal. Eso sí es nuevo. Eh, Cleabor, ¿tenemos alguna cosita? Eh, Cleabor. Cleabor lo vimos hace poco, además, así que... Nada. Ursaluna. Tampoco creo que no tenga nada, ¿no? También lo vimos hace poco. Nada, no tiene nada. O nada que yo quiera ponerle. Petiril. Aquí ya, interesante. Descanso, llueveojos, recuperación y somnífero. Madre mía. Vaya set de movimientos. Set de movimientos para tocar los huevos, ¿eh? Para tocar los huevos cuando te enfrentas al Pokémon Alpha. Eh... Para tocar mucho los huevos. Petiril, entiendo yo que tira por lo especial. Vale, tira bastante por lo especial, además. Este Energy Bola... O sea, es que tiene somnífero recuperación y huevojas. Descanso. Es que no sé si voy a quitarle algo. En Energy Bola es peor que y huevojas. Y huevojas baja la ofensiva, ¿verdad? Sí, baja la ofensiva. No tiene set de precisión. Como mucho ponerle Energy Bola en lugar de y huevojas. Mucho. Sí, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Y después en Lilligant, en principio, ganan tipo lucha. Que es que eso lo vamos a ver... Bueno, lo vamos a ver ya de allá, ¿eh? Y después Sligú tiene cola férrea. A ver, Sligú va... Mixto, más o menos. Un poquito más especial, pero mixto casi. Tiene cola férrea, hidrobomba, retracción y cabeza de hierro. ¿Qué hace retracción? La piel del usuario se vuelve dura como un escudo de acero, lo que aumenta su defensiva. Además, hace que evite con mayor facilidad los movimientos enemigos. Hostias, es que eso... Eso tiene muy buena pinta. Y puede prender pulso dragón. Que pulso dragón nunca falla. ¿Cómo que nunca falla? Esto de que nunca falla es nuevo. Vale, vamos a quitar la cola férrea. Tiene cabeza de hierro. Vale, lo dejamos así. Venga, pulso dragón, hidrobomba, retracción y cabeza de hierro. Vale, perfecto. Perfecto. Y ahora vamos a ver qué pueden aprender estos Pokémon. Sí, vamos a ver. Primero vamos a ver qué pueden aprender estos Pokémon. Y luego vamos a ver... La evolución de Petilin. Después vamos a ver cómo evoluciona Petilin. Por cierto, Starlet, tío... Todavía no llevo los 20 de asalto barrera. Algún día llegaré. Algún día llegaré. Vale, vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Hostias, es que el Basculation este nos ha abierto aquí este mundo. Y ojo, porque de aquí a nada... Vamos a poder tener más Pokémon Hisui de los que me caben en el equipo. Así que habrá que tomar decisiones. Y tendrá que quedar alguno fuera. Vale, elige un Pokémon para aprender movimientos. A ver, los que ya teníamos estos no van a aprender ataques nuevos, ¿no? Estos en principio no van a aprender nada nuevo. Vale, bien. ¿Leagor? ¿No? ¿Aluna? Nada. Nada. ¿Petilin? ¿Hoja mágica? ¿Descanso? Tiene ya descanso. Dígitos tiernos. ¿Y este es Ligu? Gancha, avalancha, cola férrea y bomba lodo. ¡Ojo a bomba lodo! ¡Ojo a bomba lodo! Lo que pasa es que le quito, ¿sabes? Tiene un ataque tipo acero, cabeza de hierro, un ataque tipo dragón. Tiene un hidro bomba tipo agua, que mientras no tenga yo ningún Pokémon de tipo agua, pues... Lo vamos a dejar. Y la bomba lodo es verdad que es un gran movimiento de tipo veneno, pero de momento no se lo voy a poner. Bueno, pues... Ya está. A ver si estaría. No. Bueno, puedo... Podemos hacer aquí lo de que dominen... Lo de que dominen movimientos, tío. Porque es que, claro... Lo de dominar los movimientos es que... Esto está para gastarlo. Es que esto está para gastarlo, tío. ¿Qué movimiento quieres que domine? Que domine la bola sombra, tío. Domine la bola sombra. Mira, si es que, total, tío. Si es que tengo... Tengo las semillas de dominio y tampoco vale para otra cosa. Bueno, mira. Ha dominado el movimiento con la sombra antes de que lo domine por nivel. Porque por nivel lo va a acabar dominando. Pero esto lo que hace es... Lo que hace es subir... Hacerlo más rápido. ¿Cómo, cómo, cómo? No conoce ningún movimiento que pueda dominar. ¿Cómo? ¿La marcha de espectral y el sofoco no tienen dominio o qué? No conoce ningún movimiento que pueda dominar. ¿Hay algunos movimientos que no se pueden dominar? No sabía. ¿Sligu puede dominar la hidrobomba? ¿Tampoco? Parece que hay ciertos movimientos que no se pueden dominar. Bueno. Lo que tú digas. Oye, por aquí este señor me vendía amuletos, ¿verdad? Oye, tú me vendías amuletos, ¿verdad? Igual te puedo comprar yo alguna cosita. Porque yo tenía un amuleto de esos de salud o de no sé qué historia. Sí, quiero... Mayor resistencia. Por 3.000. Lávalo. Tengo dinero. Amuleto protector 1. Otro carresistencia ante la pérdida de conocimiento. Este es uno de los cinco colores que existen. ¿Quieres alguna otra cosa? Si ahora cojo otra vez... ¡Hostias! El siguiente me cuesta 8.000. Tío, quieto, 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 quieto. Una salud vigorosa. A ver. Venga, ahora. ¿Esto qué es? Vale. Este yo ya lo he tenido. Yo ya lo he tenido, pero lo perdí, creo. El de perder los objetos me parece una tontería. Otro de salud vigorosa, 600. A ver. Comunito de salud 2. ¿Esto qué pasa? ¿Me puedo llevar 5? Sí, parece que sí, ¿no? Comunito de salud 3. Sí, dame nada. Son más caros los otros, ¿eh? De la resistencia. ¿Y el último? Bueno, lo que pasa es que, claro, estos son ahora 5 huecos del zurrón ocupados, ¿eh? Por amonetos. Vale. Pero otorga protección contra los problemas de estado. Entiendo que no... Que... 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 Que se hace a mí, no lo hace a los Pokémon, ¿eh? Entiendo que el que está protegido con esto soy yo, ¿eh? Hostia, pero... Claro, con esto me acabo de llenar yo... Me acabo de llenar yo esto... Sí, 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 sí. Que otorga protección contra los problemas de estado. Esto es uno de los 5 colores que existen. Yo creo que esto lo voy a guardar, ¿eh? Yo creo que esto lo voy a guardar. Yo creo que esto lo voy a guardar. Eh, espérate, espérate. Dice... Es uno de los 5 colores que existen. Vale. Estaba pensando que a lo mejor podía ser... Quemadura, parálisis, congelado, dormido... Y el otro no sé cuál puede ser. El otro no sé cuál puede ser. Puede ser... Veneno, veneno. ¿Puede ser que se refiera a esos problemas de estado? No, no lo sé. De todas formas, creo que eso es referido a mi personaje y no a los Pokémon. Los voy a guardar, estos apuntos, ¿eh? No... ¿Dónde termino yo de encontrar aquí la utilidad? Lo que sí tengo que buscar utilidad, tío. Tengo que buscar la utilidad. Los cebos. Necesito cebos. Llévate cebos. Los cebos, estos me los llevo. Los cebos me los llevo. Y aparte de los cebos... Eh... Me tengo que llevar cosas para distraer a los... A los Pokémon, tío. Necesito cosas para distraer a los Pokémon. Mira, esto es dorado por los Pokémon pájaros y los Pokémon pez. Trae. Esto es para los otros. Esto es para los Pokémon terrestres. Trae. Esto... No, esto es para mezclar. Pero todos estos objetos, tío... Eh... Mira, con atributos de dragón. Esto es para los dragones. Vale. Me ha llenado mucho esto. Bueno, me va a tocar aumentar espacios. Vale, vamos a aumentar espacios. Vamos a aumentar espacios, chicos. Eh... Es que al final hay tantas cosas que ver, ¿no? Y todo, que es que no paras, ¿no? No paras, tío. Haces una cosa, haces la otra. Consigues Pokémon nuevos. Mirad los movimientos que puedes aprender. Los movimientos que puedo mirar. No sé qué. Evoluciones. Son muchas cosas, tío. Son muchísimas cosas. Eh... Tú, venga. Tengo espacio, creo. No sé cuánto me costaba esto. ¿Cuánto me costaba esto? 4.000, hostias. Me va a pegar un buen sablazo, eh. Pero vamos a aumentar al menos 5. Vamos a aumentar 5. Venga. Vamos a aumentar 5. 4.000... Esto yo no sé si era de 500 en 500. Uf, 5.000. Uf. El siguiente va a costar 6.000 y el otro 7.000. Y el otro 8.000. Efectivamente, va de mil en mil, eh. Hostias. Hostias, me está sangrando este tío, eh. Me está sangrando este tío, eh. Me está sangrando este tío. Vale, llevo 4. Son 5 huecos. Sí, ¿no? Creo que sí, creo que son 5 huecos. Oye, pero esto no tiene límite, ¿o qué? ¿Voy a hacerle esta subida? Vale. Me he dejado... Pues... 8.000 y 7.000 son 15.000. Más 6.000, 21.000. Más 5.000, 26.000. Más 4.000, 30.000. Tiene más trucos. 9.000. No, no, déjate, déjate. Yo, yo, no, no sé si hay límite, eh. No sé si hay límite con este señor. Pero, mira, tenemos una fila más, tío. Pensaba yo que no me iba a estafar más y sí. Pero, vamos a hacer una cosa. Porque vamos a mostrarle a Pokédex. A la capitana Selena. Vamos a subir de rango. A rango 6. Y dime que con esto conseguimos la Ultra Ball. Por favor. Sí, no. Tiene que ser la Ultra Ball, ya. Oh, yes. Oh, yes. Chicos. Ultra Ball. Dos pepitas de hierro y dos guijarros rojos. Madre mía. No son baratos, eh. Y podemos hacer pociones máximas. Las pociones me importan un poco menos. Pero la Ultra Ball, chicos. La Ultra Ball, sí, eh. La Ultra Ball, sí. ¿Tenemos para hacer Ultra Balls? Tengo bijarro, tengo papitas, tengo monguris. Sí. De hecho, tengo monguris. Vamos a ir por monguris. Porque aquí en la huerta tienen monguris. Aquí en la huerta tienen monguris para mí. Y de hecho, voy a recoger los que hay. Y voy a pedir que plante más. Vale, 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 vale. Y al final, para la tontería, pues se nos ha ido medio episodio. ¿En qué? Pues en enseñaros los Pokémon que he capturado. Que he atrapado dos Ainis. Que tenemos dos nuevos Pokémon en el equipo. Que hemos desbloqueado los Ultra Balls. Y que ahora tengo más espacio en el Zurrón al costa de haberme sangrado. Vale, 31 monguris, perfecto. Sí, plátame monguris otra vez. Sí. Venga. Ahí va. Monguris para ti, monguris para mí, monguris para todos. Vale, por aquí también hay cositas. ¿Con dónde el efecto perdido? No sé qué. Venga, todo por ahí. Venga, 87 puntos de gratitud. Que eso nos viene... Muy bien. Bueno, esto fuera. Esto ordenamos. Y vamos a hacer... Ultra Balls. ¿Cuántas? Las que pueda. 11, pues 11. 11, pues 11. Vale. Ya voy a tirar siempre de Ultra Ball. Hasta que consiga la Pesoball. De tercer nivel. Y hasta que consiga la Plumaball de tercer nivel. Vale. Pues, chicos. Creo que ha llegado el momento. Yo creo que ha llegado el momento. Piedra solar. Chicos. ¡Ha llegado el momento! Petit Lil. Va a evolucionar en Liligan de Hisui. Que es un Pokémon que ya hemos conocido porque ya lo hemos enfrentado incluso. Ahí está, chicos. Es el Liligan de Hisui. Tipo planta. Tipo planta. Que no lo teníamos muy controlado. Es verdad que Stanley tenía la Energy Bola y tal. Pero no lo teníamos muy controlado. El tipo. ¿Tú qué eres? ¡Hostias! Es que está cambiado por completo. Es que este Pokémon ahora es físico. Oja aguda. Oja aguda. Vale. No hay ni que enseñársela. Puede prender oja aguda ya. Pues sí puede prender oja aguda ya. Oja aguda ya que vamos a prender. Perfecto. Tiene recuperación y descanso. Voy a quitarle uno de los dos. Danza triunfal. ¿Esto qué es? Bueno. Esto es movimiento de Liligan seguro. Ejecuta una danza que invoca la victoria y aumenta la ofensiva y la defensiva. Ahí hace que los movimientos consecuentes causen un 50% más de daño. Vale. Es claro. Es que este Pokémon, ¿qué? Este Pokémon está para atacar. Tiene alta velocidad. Este Pokémon está para atacar. Vale. Puede un hernaje. Tiene que prenderlo seguro. Voy a quitar el descanso. Y entre recuperación y sornífero. Yo quitaría uno para poner la danza triunfal. Voy a quitarle el sornífero. Voy a quitarle el sornífero. No me parece tan útil el sornífero. Teniendo en cuenta que el Pokémon estando sonoliento puede atacar. Así que no me parece tan útil el sornífero. Vale. Liligan. Ahí está. Ejemplares evolucionados de Petitlil. Vale. Vamos a... Aumentando tareas en la Pokédex también. Importante. Y por aquí... Bueno, vamos a echar un vistazo a ver si... Oye. Aprende algo que no hayamos visto. Golpe aéreo. Puya nociva. Qué impacto. La puya nociva ni tan mal. Lo que pasa es que... Vamos a probar con este set. A ver cuán útil es la recuperación. Y ya vamos... Vamos decidiendo. Pues chicos. Eso por ahí. Esligo. ¿Cómo evoluciona? Evoluciona a nivel 50... Cuando hay lluvia. Bueno. A partir de... A partir de nivel 50. Cuando sube de nivel... Con lluvia. No sé. Si da la casualidad de que no llueve en un episodio. Pues lo evolucionaré. Bueno. Lo suyo se evolucionará en un episodio. Así que... A ver si da la casualidad de que... De que llueve en algún momento. En este mismo episodio. Y... Y podemos conseguir su evolución. Ojo que hay... Uy. Tenemos aparición masiva de Pikachu, tío. Aparición masiva de Pikachu, tío. Y... Joder. Es que aparición masiva de Pikachu. Es que Pikachu apenas se ha atrapado uno, creo. Y además en las apariciones masivas... Pueden salir Shinies. Y... Y me han salido dos Shinies hace nada. Así que... Joder. Sí. Lo siento. Voy a ir a por esto. Voy a ir a por esto. Vale. Márcate esto. ¿Dónde he marcado? Ahí. Vale. Vamos a echar un vistazo a esto, chicos. Porque... Que hay que echarle el vistazo. Mira, aquí hay un objeto perdido. Perfecto. Uf. Hostia, me he pegado una buena. Hostia, con el Weird Dears. Weird Dears que en algún momento tendré uno. Digo yo. Ahí está, ¿no? Ok. Este Pikachu no parece más grande. De aquí. Hostias. ¿Me han visto? ¿Me han visto? Bueno, sé que me han visto. No sé que me han visto. Vienen los tres a por mí, ¿eh? Ah, se van los otros. Hostia, me habría gustado enfrentarme a los tres, ¿eh? Bueno, por quitarlo en medio más rápido, no por otra cosa. Bueno, aquí la cosa es ir atrapando a los Pikachu hasta que... Voy a enfrentarme a él. Voy a enfrentarme a él. Aquí los suyo seguir atrapando a los Pikachu hasta que... Y que vayan apareciendo más. Y a ver si uno es Shiny. Yo creo que esto es una forma de... Es una de las formas que han metido, ¿no? De caza de Shiny. Oye, pero están todos aquí alerta, tío. Están todos aquí alerta y no me están viendo, ¿sabes? ¿De qué os alertáis, tío? Dejad de alertaros tanto, anda. Dejad de alertaros tanto. ¿Es cuando te ves? ¿Pero me han visto este también? Nada, nada, nada. Que quieren morir todos. Que quieren morir todos. No, no. Todas las tareas de derrotar Pikachu se las voy a completar ahora, ¿eh? Las de captura no, pero las de... Venga. Hasta aquí. Me voy, me voy. Vale. Vale. Hombre. Te he relajado un poquito. Venga. ¿Me atrapa? Venga, vámonos. Cuatro. ¿Pero cómo es esto, tío? Pero, por favor, quiero... Pero contra uno solo, ¿no, tío? Quiero luchar contra todos. Es que lo suyo sería tenerte remoto o algo así, luchar contra todos y cargarte los cuatro de uno. Sería espectacular eso. Vale. ¿Esto ha salido? ¿Esto ha salido? ¡Ey! A mí no me tiras cosas, ¿eh? Vale. He capturado un ejemplar ligero. Me ha salido ahí la tarea. Recuchillado para este. ¿Va? Golpe crítico. Tampoco lo necesario. Y por ahí estoy viendo otro. Oye, ¿no me has tenido la suerte del... Del Sain, ¿eh? Oye, pero ¿dónde ha salido eso? Tío, lo de la boli, la pluma boli y eso. Ah, tío, hemos acabado con los Pikachu. Pues nada, chicos, hemos acabado con los Pikachu. Hemos atrapado un montón. Pero... Pero ya está. No nos ha valido para conseguir un Shiny, que era lo que queríamos. Profesor, sí. Bueno, te voy a enseñar los Pokémon. Me he capturado cinco Pikachu. Actualízame Pokédex, anda. Actualízame Pokédex. Bueno, he capturado cinco, pero he hecho la evolución del otro también. A ver, mira, Pikachu completado ya el diez. Petiril diez, perfecto. Ursaluna, ¿qué tengo que hacer para subirle aquí? Vale, tengo que hacer arremetida. Lo de las capturas va a ser complicado. Vale, atacas con un estilo fuerte y rápido. Eso tengo que hacerlo. Y doble filo. Tengo que usar doble filo con Ursaluna. Vale. Petiril está diez. Y Lilligant. Danza pétalo, danza triunfal. Y movimientos de estilo rápido. Vale. Estuve intentando yo tener en cuenta. Para ir completando las páginas de la Pokédex. Ya no solo los Pokémon que puedo atropar salvajes, sino los míos propios. Es que hay que usar movimientos con ellos. Vale. Vámonos de vuelta. Joder, otra vez apariciones masivas. De Zubat. A Zubat debe dar igual. A Zubat me da igual ya. Vale, ¿de dónde vamos? Vamos a ir a la... Vamos a ir a la base de la playa, creo yo, ¿no? Vamos a ir a la base de la playa, sí. Yo creo que sí, chicos. Y vamos a ir ya a la isla de escupefuego, ¿vale? No vamos a perder más de tiempo. Yo creo... Unos cinco minutos. Un poquito más de cinco minutos, como siempre. Yo creo que es buen tiempo. Buen tiempo. Buen tiempo para llegar. No creo que esté... No creo que esté lejísimos. Bueno, igual sí está lejísimo. 700 metros... Sí, pues igual sí está lejísimo. Vamos a ir a esto. Pepitas. Importante las pepitas. ¡Hombre! El macho Kalfa. Este lo atrapamos, ¿no? Yo creo que este lo atrapamos nosotros. Por aquí los Skorupi. Más Skorupi. ¡Hostias! Hillary. Vale, ¿qué era lo que le gustaba a los Pokémon de tipo agua? Era esta, ¿no? Era esto. Si no me equivoco era esto, ¿eh? ¡Otra gol! ¡Otra gol! ¡Otra gol, joder! Espérate. Ordena esto. Vale. Se fue. No, no, no. No quiero entrar en combate, ¿eh? No quiero entrar en combate con él. Vale. Vamos a tirar las bolas estas. ¡Hostias! ¡Hostias, hostias! Que casi notan. ¡Tú, tú, 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 tú! Que casi notan. Notan. ¡Vamos, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Otra gol! Vale. Tío, Skorupi este. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Uf! Tío, Skorupi este, tío. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Venga. Ven aquí. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres? Vamos a hacerle a salto barrera de estilo rápido, tío. Que ya el Starlet no hay que quedar muchos así. ¡Uf! Madre mía, el Obstillery, ¿eh? Madre mía, el Obstillery. ¿A qué me ha dado, eh? Venga, Skorupi el Kerrer. Mira, dos tareas completadas ahí. Perfecto. ¡Eh! ¡Puede evolucionar! ¡Puede evolucionar! ¡A Wirdear! ¡Nuestro Starlet! A mí. ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Wow! Pues vamos a ir con casi todos ya evolucionados, ¿eh? Ahí está el Starlet, ahí está el Starlet, ahí está el Starlet que va a convertirse en Wirdear. Solo me falta que sea Alpha, ¿eh? Solo me ha faltado que sea Alpha, tío. Solo me ha faltado que sea Alpha. Bueno, Wirdear, eh... Gana tipo psíquico. Gana tipo psíquico. Eh... Mira, atacante mixto. Atacante mixto. Está bien saberlo. ¿Algún movimiento? ¿Alguna cosita? Claro, está el Cabeza Fofén. Pero bueno, es que el Asalto Barrera... Eh... Sube la... Sube la... Sube la... Sube la... Sube la... Sube la defensa. Sube la defensa. Me parece... Me parece un poquito más interesante. Eso sí. Mmm... Si encuentro un Starlet... Un Starlet Alpha... Mmm... Es... Es el objetivo, ¿sabes? O sea, esto es madera. Pensaba que era un... Una mierda de estas... De... De los objetos perdidos. Bueno, chicos. Pues nada. Vámonos. Vámonos, chicos. ¿Esto no se entera o qué? Eh... No le puedo tirar a uno Poké Ball estando en el agua. Parece que no. ¡Eh! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Pokéball nuevo! ¡Quilfist! ¡Es Quilfist! ¡Quilfist, aquí soy! ¡Chicos! ¡Es negro! Es siniestro. Es siniestro seguro. Vale. Eh... ¡Quilfist, aquí soy! X. X. ¿Por qué habrá hecho una X en el asaltadorrera? Sin efecto. Vale. Igual es porque en el agua no puedo hacer ese ataque, ¿no? Que por cierto, ¿cómo está el William en el agua? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Eh... Bueno, vamos a entrenarle directamente a una Super Bowl. ¿La nivel? 33. ¡Wow! ¡Quilfist y sube! Me mola, eh. Me mola, eh. A ver... ¡Vámonos! Atrapados, eh, Quilfist. Y sube, chicos. ¡Vámonos! ¿El Seriflum aquí en el agua, tío? ¿El Seriflum que quieren? El Quilfist que, por cierto... Creo que tiene evolución. Oye, ¿por qué me han tocado el Quilfist antes, tío? No lo sé. Eh... Atrápate, anda. ¿Te atrapas, Quilfist? ¿Veis? Esto es lo que decía de que pronto íbamos a conseguir Pokémon. Que... Que fuesen nuevos también, ¿no? Y... Y ya... Iban a empezar a... A sobrarme alguno en el equipo. Iba a empezar a sobrarme alguno. Vale, aquí me ha parecido ver, efectivamente. Que hay un alma. Vamos a cogerla. Y a ver, llevo ya hace 30 minutitos. No mucho más. Vamos a llegar hasta allí delante. Vamos a llegar hasta aquello que hay allí delante. A ver qué hay allí. Por cierto, los Pokémon del agua... Es que no sé, hay que enfrentarse a ellos, ¿no? Porque si no... Dime tú cómo ha atrapar el Remory que está metido bajo el agua. Antes le he tirado a uno a Pokémon y no le he hecho nada. Eh... ¿Super Ball? Igual con una Pesoball que cae al peso hacia abajo si puedo capturarlo. No lo sé. Se ve como muy mal la Super Ball en el agua, ¿no? Se ve muy mal. Se ve muy mal. Bueno, capturado Remory. Anda, mira, celos. El celo no se va, ¿no? El celo no se va. Había una misión que era de esto. De atrapar a... Bueno, enseñarle celos del este y del oeste. Vamos a atrapar a unos cuantos por aquí. Fíjate esto. Hay un montón de Triplung aquí en esta isla. ¿Vas a atacarme? Sí, parece que sí va a atacarme el Triplung. O al menos va a intentarlo. Bueno. Pues yo voy a pasar de él. Si le parece bien, yo voy a pasar de él. Vale, hay un campamento ahí. Tío, los marimos estos parece... Parece... Joder, como cuando los juegos de Pokémon normales tienes así las Pokémon tiradas, ¿no? Y son objetos. Parece lo mismo, tío. Me da a mí esa sensación. Hola, profesor. Venme a curar, ¿eh? Me gustaría descansar. Sí, vamos a descansar un poco. Incluso podría decir... Venga, descanso hasta... Vamos a descansar hasta por la tarde. A ver si por lo que sea llueve. Hasta la tarde, por ejemplo. A ver si por lo que sea llueve. ¡Uy! ¡Madre mía, ni he hecho aposta! Pues espérate. Pues espérate porque terminamos... Terminamos el episodio evolucionando el Sliwub. Vale, ahora solo me voy a subirlo de nivel. ¿Dónde hay Pokémon, por favor? Esto es un Drifling, ¿no? Sí. Ha estado la vuelta, tío. Ha estado la vuelta. Me venía a gustar ir con turno favorable. De todas formas, ha sacado 18 niveles. Mira si es grande el Sliwub, ¿eh? Es que es alfa. Es alfa. Si le tiro una hidrogomba con... No, no tiene estaba a favor, pero está la lluvia. Evita el ataque. A mí el Sliwub no me falla ni una hidrogomba. Voy acomodando. Tiro bomba. Ahora sí. ¿Qué? ¿Pero cómo le quita eso? Vaya Drifling, ¿tú cuánto aguantas? Vamos a hacerle... Vamos a hacerle un ataque normal de Cursor aún. Vale, de otro lo mato. Bueno, si hace el papel mental, igual no. Drifling, espero... Espero que me dé buena experiencia, ¿eh? No sé cuánto me queda para subir de nivel al Sliwub. Pero lo voy a subir de nivel, ¿eh? Drifling, se me han puesto en mis huevos que voy a subir de nivel al... Al Sliwub. Oh, chicos, chicos, chicos. Justo ha subido de nivel y vamos a evolucionar a nuestro último Pokémon. Y vamos a tener con esto a un equipo entero de Pokémon nuevos de Kisui. Y todos en su última fase evolutiva. ¡Sliwub! Tipo dragón, ¿eh? Este va a estar en el equipo, ¿eh? A cero dragón. ¡Ojo! ¡Uh! Oye, está Gudra. A ver... Chicos, vamos a despedir el episodio. Pero vamos a despedirlo bien. ¡Fua! El Gudra alfa. El Illigan, también alfa. Ursaluna. También alfa. Cleabor. También alfa. Mira, mira, mira. Mira, mira los cuatro alfas. Después Weirdian. Este es normal. Y nuestro inicial de implosión. Chicos. Nos despedimos. De este episodio. Aquí en Kisui. Mira, mira Gudra. Mira Gudra. ¿Qué pasa? ¿Gudra está lloviendo? Me meten aquí el caracol. Estos dos son formas regionales. Gudra y... Bueno, estos tres. Teplosión. Gudra y Illigan. Formas regionales de Kisui. Y después por aquí... Las nuevas evoluciones de esta región. ¡Guau! Increíble. Chicos. Me parece increíble. Y nada más. Vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este episodio de Pokémon. O de Legend of Pokémon Arceus. Ya sabéis cómo es esto. Y nos vemos... Nos vemos en la próxima. ¡Ojo al Quilfis! Espérate. Vete a que tenemos al Quilfis ahora. Ya veré qué hago con el Quilfis. Ya veré qué hacemos con el Quilfis. Ya veremos quién se puede caer del equipo. Pero tenemos dos normales. Un normal tierra. ¡Puf! No es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? No es fácil. Mira, el Quilfis. Siniestro veneno. Este Pokémon acaba de ser descubierto. Si va en proceso de investigación. Forma de Hisui. Ahí está ese Quilfis. Forma de Hisui. A veces que lo ha visto usar mil púas tóxicas. ¿Cómo que mil púas tóxicas? Uy, chicos. Este Quilfis tiene buena pinta, ¿eh? Quilfis tiene buena pinta, chicos. Tiene buena pinta, chicos. ¡Veremos! En el siguiente episodio. Si se une al equipo. O no. ¡Chao! 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 ¡Chao!